Vamos a conseguir ya el cetro de teleport, de teletransporte. Vamos a hacer, es que ya solo con los vinos los vamos a ganar, pero bueno. Vamos a recoger lo de los animales, porque son unos 20.000 asegurados. Hacemos esto de los animales, conseguimos estos 20.000 que son. Prácticamente asegurados siempre, todos los días. Y después los vinos, pues, te lo van a dar, si o si. Aunque quiero mirar a ver si no tengo que sacar los vinos. Me saca los vinos, está feo. Está feo. Vamos a ver eso ahí. Ok, y vamos allá. Mira, tenemos miel. La miel sola no merece la pena venderla. Si no la haces hidromiel, no te merece mucho la pena venderla sin que la guardamos. Porque dan 100 nada más. O 80. O sea. ¿Qué mierda se ha guardado? Ah, mis aceites. Que se guarde el aceite, no pasa nada. Vamos a coger los vinos y los vendemos. Y así, pues, ya... Ya tenemos el cetro de teletransporte, ¿vale? Vamos allá. Vamos a hacer hoy, porque se puede vender en... En Pierre. Y lo podemos rellenar también. Los que no sé, cuáles son de oro y cuáles no. Otras. ¿Este qué es? ¿Oro? No, estos no son oro. Vamos a coger los que se ven que son oro y... Vale. Pues listo. Guardamos estos que son normales. Podríamos haber vendido los normales que teníamos ahí guardado. Y ya lo habíamos conseguido. Pero, venga. Vamos a conseguir el cetro de teletransporte. El cetro se consigue... Bueno, se compra, mejor dicho, en... En Cobus, ¿vale? En Cobus... Para el que no lo sepa, está en la alcantarilla. Y... Se desbloquea entregando 90 artículos al museo. Y te dan... Lo vendemos todos. Ya tenemos dinero. 2.300.000. Perfecto. Y, lo dicho, Cobus se desbloquea muy fácil. Es consiguiendo la llave de la cloaca. Que está en este lugar situado. Y se consigue entregando 90 artículos al museo. Donándolos. Una vez que donas 90, Gunther, pues, te da la llave. Y tú entras en las cloacas. Las cloacas, vienes a Cobus. Y encuentro cosas por aquí y las vendo. ¿Querrías comprar algo? Sí. Y, pues, aquí tenéis un montón de cosillas que podéis comprar si queréis. Y lo que es mejor... Este sí que es el mejor objeto que hay. Es el cetro de retorno. Este cetro dorado está cargado de energía oculta. Álzalo hacia el cielo para regresar a casa en todo momento. O sea, puedes volver a casa en cualquier momento de la partida. Estando a la 1 y 50 de la noche. Sabéis que a las 2 os desmayáis. Pues, a la 1 y 50 le dais y volvéis a la puerta de vuestra casa. Que estáis a punto de morir, le dais y volvéis a la casa. En cualquier situación. Merece muchísimo la pena. También, aparte, os ahorro un montón de caminos en plan de... Otra, se me ha olvidado esto en casa. Tengo que volver para coger, yo que sé, un mineral que se me ha olvidado para un crafteo. Cualquier cosa, ¿vale? O madera para hacer cualquier cosa en Robin. Por ejemplo. Pues, esto os ahorra el camino de vuelta a casa. Le dais, volvéis y ya tenéis que hacer solo otra vez el camino de ir otra vez a la carpintería. Donde estuvieseis. Si tenéis otros teletransportes o tenéis el teletransporte del caballo. Pues, lo vais a hacer mucho más rápido. Porque también podéis traer al caballo. Esto solo os teletransporta a vosotros a casa. No teletransporta el caballo. Porque para eso ya hay un objeto en la nueva actualización 1.5. Que sacaron para teletransportar el caballo donde tú estás. Y así ahorrar que tengas que ir andando. Y siempre puede ir en caballo. Dicho eso. Todo este rollo. Espero que os haya quedado claro. Cómo se consigue. Lo que cuesta y dónde se consigue también. Porque habrá gente que no lo supiese. Porque a lo mejor nunca ha hablado con Crobus o cualquier cosilla. Y entonces pues no sabe que este es el personaje que lo vende. Así que lo vamos a comprar. Le damos. Ya lo tenemos. Y yo me lo coloco siempre aquí. ¿Vale? Y ahora pues lo probamos. Digo quiero volver a casa. Volvemos. Y ya estamos aquí. En casita. Siempre os deja en la puerta de casa. No os deja adentro. Y ya está. Eso es todo. Espero que os haya molado. Que os haya gustado. Lo he dicho. Lo podéis utilizar todas las veces que queráis. Y siempre os va a volver al mismo punto. ¿Vale? Todo el rato. Y así. Es bastante bueno. La verdad que es uno de los mejores objetos. Porque te ahorras. Por lo menos cuando estás farmeando en la mina. Y todo eso. Ahorras el tiempo de vuelta. Y la verdad que está muy bien. No te tienes que preocupar de la hora. Porque sabéis. Si te desmayas en tu granja no pasa nada. Si te desmayas por aquí no pasa nada. Pero si te desmayas por fuera sí que te quitan dinero. O yo que sé. Más que nada no es porque te vayas a desmayar. Sino es por el tiempo que ahorras de volver. En todo momento. Sabéis. Estáis comprando. Estáis haciendo lo que sea. Y tenéis que volver. Porque se os ha olvidado algo. O cualquier cosa. Pues ese tiempo. Os lo ahorráis. Y la verdad es que se agradece un montón. O por ejemplo. Estáis en la isla. Que para volver de la isla. Hay que leer un pitoste. Porque se tarda un montón. Pues. El centro de teletransporte. Ayuda muchísimo. La verdad. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Un like. Un comentario. Una suscripción. Si activáis la campanita. Para que os notifiquen todos los vídeos. Y lo compartid con vuestros amigos. Y os suscribís. Que todo esto es gratuito. No tenéis que pagar nada. Pues se agradece muchísimo. Y abajo en la descripción. También está Twitch y Twitter. Por si me queréis seguir. Si me seguís en Twitter. Es súper sencillo. Porque ahí. Publico todos los vídeos. Publico cuando estoy en directo. Publico. Lo publico. Todo. Así que ahí. Es lo más rentable. Para seguirme. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.